¡Suscríbete! 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 Ustedes tienen un espacio en la ciudad capital bien ganado, con el trabajo que han hecho durante años y tienen un espacio en el corazón de los josefinos. Esa frase me gusta mucho y es bueno ponerla, dimensionarla en momentos en que estamos graduando 14 policías municipales de San José y otros más de otras municipalidades. Este año se ha mostrado que el proyecto de policía es prioritario para el alcalde de San José y estamos creando nuevas plazas, vamos a crear nuevas plazas en el 2018 y en todo este periodo, si Dios me lo permite, que yo estaré de alcalde, año a año ustedes van a ver crecer a la policía municipal. Quiero felicitar a los oficiales que hoy han aprobado ese curso y también a sus familias. Los felicito, los insto a que trabajen con mucha motivación por poner orden y dar seguridad a los miles de josefinos y de costalicenses. Aquí tenemos problemas muy complejos, el tema de las ventas ilegales, el tema del narcomenudeo, el tema de los robos en la ciudad, pues son el reto más importante que nosotros tenemos entre manos. Y yo espero que estas nuevas incorporaciones van a ser un gran aporte al esfuerzo que hace la policía municipal por tener una ciudad más segura y al mismo tiempo una ciudad más humana. Y yo espero que esta vez sea la ley, policía municipal.